El Mondrian Building, otro imponente edificio de la opulenta Doha. Ubicado en West Bay Lagoon opuesto a The Pearl, una de las áreas que vamos a explorar a continuación. Hoy visitamos dos zonas imponentes de Doha, Lusail y The Pearl, La Perla, de día y de noche. Amigos, esto es The Pearl, La Perla. Esta es una de las zonas más afluentes de Qatar. La Perla es una isla artificial de 4 kilómetros cuadrados, ubicado en una zona adyacente a Doha. Se llama así La Perla porque fue construida en un sitio que antiguamente se pescaban perlas. Este es el mismo lugar que tuvimos de día, pero miren cómo cambia con las luces de noche. Comprende 12 distritos o precintos, como por ejemplo Medina Central, La Plage, Porto Arabia, para mencionar algunos. Es la única zona en la cual algún extranjero puede comprar una propiedad. Esto es Lusail. Y esto es el Lusail Promenade. Lusail es otro desarrollo inmobiliario que comprende islas artificiales, zonas residenciales, marinas, distritos comerciales, restaurantes y demás. Sede del primer Grand Prix de Qatar y del espléndido Estadio de Lusail para la actual Copa del Mundo. ¿Qué sorpresa me iba a llevar que en este restaurante me atendiesen tres camareras argentinas? Claro, representante de lo cosmopolita que es Qatar, con sus 180 nacionalidades que lo habitan. Y por ende, restaurantes como este. De cocina del Silk Road o Camino de Seda, una fusión de cocinas que abarca desde China, el este de Persia, el Mediterráneo y regiones como Uzbekistán y República de Georgia. ¡Cunafa! ¡Cunafa! ¡Oh, monsieur! ¡Cunafa! Para mí es una base de kataifi que es como un filo que parece cabello de ángel, así de fruto, con queso de cabra, es dulce, está como color marrón, almíbar y pistachos. ¡Cunafa! 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 Se tiene muy calumbre. Este parece más como kataifi. ¡Gracias!